tener algo muy importante. Está con nosotros el señor Tomás Neff, quien ha hecho una agenda en su currículo, en su agenda, un periodista chileno-canadiense, quien pues nos va a ayudar a entender un poco más a qué se ha enfrentado el municipal limeño. Hola Tomás, ¿cómo estás? Te hablamos de el Wiri Wiri al aire de El Salvador. Hola Cristian, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal Tomás, cómo va todo? Todo bien, todo bien, viendo el partido para hoy día en la noche, para ver cómo le va a Forge. ¿Y tú cómo crees que le va a ir? Eso, muy bien. Yo creo que este equipo de Forge está conformado, tiene bastante continuidad, más del 80% del plantel se mantenió desde el 2019 al 2020, fueron campeones recién en el segundo año de la temporada, se hizo un torneo burbuja estilo MLS Is Back. O sea, tiene bastante química, los jugadores ya se conocen, o sea, han jugado ya dos temporadas juntos. Creo que en el lado de municipal limeño tienen que tener mucho cuidado con dos jugadores en particular, Kyle Becker y Pablo Sabac. En el caso de Kyle Becker, el capitán, ha jugado 10 veces por Canadá, por la selección de Canadá, tuvo experiencia en la MLS, con el FC Dallas, con el Toronto FC y el Montreal Impact. En el caso de Pablo Sabac, jugó en la primera división de Bélgica, en el Genk, un club que ha formado a Thibaut Courtois y a Kevin De Bruyne, tienen un sistema muy bien. Bueno, Forge el año pasado, en el mismo campeonato, de hecho, jugó contra Antigua, de Guatemala, le ganaron en casa, y también le hicieron una pelea, le hicieron una pelea contra Olimpia de Honduras, que son, ustedes lo saben, es un grande de Centroamérica, de la región, y le hicieron pelea, aunque Olimpia tenga 100 años de historia y Forge solo tenga dos, pudieron competir igual, igual. Entonces, podríamos decir que el Forge tiene la expectativa de superar esa etapa tal cual lo hizo en la edición anterior, ese sería como el estándar para saber si su participación ha sido exitosa o no, Tomás. Bueno, como te digo, el año pasado fue la primera vez, el debut, por decirlo así, la primera vez que esta liga, la liga canadiense donde viene Forge, se había formado, y creo que sí les puede ir bien en esto, de hecho, yo tengo confianza que este club hasta podría avanzar a ciertas etapas, pero no, no hay que adelantarse, hay que ir paso a paso, decirlo así, igual teniendo en cuenta que jugar en Centroamérica siempre ha complicado a los clubes canadienses de la MLS, en particular Toronto FC, cuando la ha tocado, últimamente han tenido bastante éxito, pero obviamente creo que no haya hinchas en el estadio por el tema de la pandemia global que todos estamos viviendo, creo que eso también es un punto importante, un punto a favor, digo yo, a Forge, porque obviamente la hinchada lo hace más complicado por el tema del clima y tal, pero creo que si los hincha ahí puede ayudar, pero sí, viendo el plantel y el equipo de Forge, tienen esa calidad para superar esta fase, diría. Mira, ya nos hablaste a grande rasgo sobre los jugadores, háblanos algo del cuerpo técnico que ellos tienen, por favor. Sí, por supuesto, mira, el director técnico Bobby Sinnotis se formó en Olimpiakos de Grecia, intenta jugar un estilo de fútbol europeo, aunque obviamente la gran mayoría son jugadores canadienses, yo diría que por en sí, dalo sí, creo que ponen un juego rápido, tienen buenos atletas ahí, jugadores altos, creo que el juego aéreo de ellos es uno de sus puntos más, es uno de sus ventajas más grandes por el tema del tamaño de los jugadores. Generalmente juegan un 4-3-3, con bloque alto, les gusta atacar por las bandas, harta posesión, y como te digo, el cuerpo técnico, aparte del técnico Bobby, los otros técnicos también se conocían desde hace muchos años, entonces, como te decía al principio, el tema de la química, creo ahí, y yo sinceramente hay que tener en cuenta que Forge no juega desde el 19 de septiembre, cuando se acabó ese torneo que te dije, y aparte de este compromiso, esta cita en CONCACAF, le va a...